¿Qué tal? Mi nombre es Nelly Velázquez, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy, martes 16 de febrero, esta es la información. Aún cuando en el 2007 y 2008 se ventiló que el Procampo en Tamaulipas fue acaparado por ricos y productores y funcionarios públicos, en el 2009, según lo revela el padrón de beneficiarios, siguió la misma política marginando a 154 mil productores que realmente lo necesitan. 5 mil productores tamaulipecos se embolsaron de nueva cuenta a casi 7 mil millones de pesos de los 15 mil que se repartieron en el 2009, dice la página de la Zagarpa en su apartado de Procampo. En más noticias, de acuerdo a la Academia Estatal de Policía, Alberto Carrara Torres, un 15% de los aspirantes a uniformados de las corporaciones de seguridad pública acuden a solicitar su ingreso a cursos de formación con sobrepeso, condición que los deja fuera, dijo el director de la institución, Virgilio Hinojosa Salinas. Detalló que parte de la estrategia de las corporaciones policiales en Tamaulipas va a erradicar la obesidad de las corporaciones. La institución formadora implementará filtros para candidatos a aportar un informe y placa, desechando a aquellos con sobrepeso. En más información, el Partido Acción Nacional postergó la emisión del nombre del precandidato a gobernador por Tamaulipas para este próximo jueves. El presidente del PAN en el estado, Javier Garza de Cos, informó que la decisión que se daría a conocer a la opinión pública este 15 de febrero fue cambiada para tener más tiempo para analizar los perfiles de los aspirantes. José Julián Sacramento, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Luis Alonso Mejía y Ramón Zampallo siguen en la pelea por la candidatura del PAN al gobierno del estado. En más noticias, el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Miguel Gracia Riestra, presentó su dimisión al proceso de selección de candidatos para ser como consejero electoral ante la Comisión Plural de la Cámara de Diputados. García Riestra es el segundo consejero que renuncia a sus aspiraciones para continuar en el proceso de selección de aspirantes a consejeros. Huitláhuac, Ortega Maldonado, legislador del PRD y Jorge Díaz Casillas de Acción Nacional reconocieron que la renuncia de García Riestra fortalece un proceso imparcial y contribuirá a la transparencia en elección. En Matamoros, a partir de esta semana, la población podrá adquirir en las farmacias la vacuna contra el virus de la influenza AH1N1, toda vez que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Matamoros informó que alrededor de 200 establecimientos cumplen con las normas de salud para comercializar el biológico. Martín Pérez Hernández, encargado de la Unidad de Evaluación y Autorización Sanitaria de la Coepris, reveló que aunque el número de farmacias autorizadas es de 200, no todas podrán adquirir la vacuna debido a su alto costo. En Tampico, al menos tres árboles derribados, un espectacular doblado, cortes de servicio energético en 23 colonias y destrozos en Palapas fueron algunas de las afectaciones que dejó el paso de los fuertes vientos del Frente Frío número 32, que la mañana de ayer entró en la zona conurbada. Fue a las 8.10 cuando el primer árbol se desplomó justo cuando iba pasando una camioneta por la calle Penjamo, esquina con Avenida Obregón, en la Colona Miguel Guidalgo. A pesar de lo aparatoso del accidente, por fortuna, el conductor y el copiloto solo se llevaron el susto de su vida al lograr salir ilesos del accidente. En información nacional, en diferentes acciones, agentes de la Policía Federal lograron la captura de un pollero o traficante de personas y rescató 48 indocumentados de diferentes nacionalidades que habían ingresado al país de manera ilegal y buscaban llegar a territorio estadounidense. La Secretaría de Seguridad Pública Federal dio a conocer en un comunicado que José Santos de la O fue capturado como presunto responsable del delito de tráfico de personas. En información internacional, en Nueva Jersey, un avión pequeño que intentaba aterrizar el lunes perdió la cola y se desplomó al lado de una pista, muriendo sus cinco ocupantes, entre ellos dos menores de edad. Según Jim Peters, vocero de la Administración Federal de Aviación, el choque fue reportado a las 3.45 de la tarde en el aeropuerto ejecutivo de Montmont, a unos 56 kilómetros al este de Trenton. El clima estaba nublado, pero no estaba lloviendo. En tecnología, el consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, presentó ayer en Barcelona la nueva versión del sistema operativo para móviles de este fabricante, el Windows Phone 7 Series. Con el nuevo sistema, Microsoft llevará por primera vez el teléfono móvil, su plataforma virtual de juegos Xbox Live y la experiencia Zoom de entretenimiento. Ballmer destacó que lo más importante del nuevo sistema es mejorar la experiencia del usuario y que para ello han trabajado mucho, tanto como fabricantes, como operadores y desarrolladores. Y en los espectáculos, el Carnaval Victoria ofreció ayer por la tarde el tradicional desfile de carros alegóricos y comparsas, las cuales serán premiadas el día de hoy. El recorrido lo realizaron personajes como Vanessa, mejor conocida como La Vecina, Margarito y Poncho de Nigris, y al final del desfile, el alcalde y su esposa entregaron un reconocimiento al luchador, el Hijo del Santo. Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención y recuerda que nos vemos mañana aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima. Chau. Chau.